Y viene la ocasión PTIA, dime la verdad, ya vienen, éxito Y vuelve otra vez, el club viajeros Hermanos se abarcó, con cariño, con cabalas puras Daya Para que linda gente de Dayunza, con cariño Dayunza, feliz aniversario, con el uno Lejos de aquí me voy, conmigo ahorita, buscando donde vivir Buscando un rincóncito para los dos, en un nidito de amor Buscando un rincóncito para los dos, en un nidito de amor Toma el carro y viaja conmigo ahorita, me voy de aquí Toma el carro y viaja conmigo ahorita, me voy de aquí Por ella enamorado, aunque tenga que sufrir Voy a partir con ella porque la quiero Lejos de aquí, desmiento y las malas lenguas Voy a partir con ella porque la quiero Las ames sirenas cantan, de vernos los dos felices Levantando esas palminas, arriba las palminas, arriba, dime, arriba Lejos de aquí me voy, a vivir contigo mi amor Todo este amor solo es que yo Voy a ser felices Lejos de aquí me voy, conmigo ahorita, buscando donde vivir Lejos de aquí me voy, conmigo ahorita, buscando donde vivir Buscando un rincóncito para los dos, en un nidito de amor Buscando un rincóncito para los dos, en un nidito de amor Toma el carro y viaja conmigo ahorita, me voy de aquí Toma el carro y viaja conmigo ahorita, me voy de aquí Por ella enamorado, aunque tenga que sufrir Por ella enamorado, aunque tenga que sufrir Voy a partir con ella porque la quiero Lejos de aquí me voy, conmigo ahorita, me voy de aquí Lejos de aquí, te entiendo y la mala lengua Voy a partir con ella porque la quiero Las ames sirenas cantan, de vernos los dos felices Por ella enamorado, aunque tenga que sufrir Voy a partir con ella porque la quiero Las ames sirenas cantan, de vernos los dos felices Las ames sirenas cantan, de vernos los dos felices Y como nos gusta, la familia de corazón Con cariño Yo lo digo ¿Dónde está la gente que está tomando Lo que está tomando, su cerveza, ¿dónde están?